Y el pobre corrió un sillón y ya se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!